y aquí vamos a hacer otra vez siempre la escena del Titanic y pues saludos especiales para Citi Eduardo del Cine así se llama el canal de él suscríbanse por favor que está muy chivo ustedes lo pueden ver a Eduardo del Cine así se llama el canal y pues saludando también a una persona que vive en Garita Chapina estudia allí en Garita Chapina y muy pronto daré el nombre aquí estamos de nuevo pues venimos a grabar, ¿cuál venimos a grabar? eso ya oyeron Titanic aquí tenemos a todo el elenco miren cómo están los chicos hola chicos que es lo que más les encanta el Titanic? a ti niña que te gusta más del Titanic hola a mí me gusta cuando van en la punta a mí cuando se van a hundir cuando se van a hundir a ver a dónde ¿verdad? ¿qué te gusta del Titanic? a punta Dios mío la punta ¿qué te gusta del Titanic? la cola la cola la cola oye, oye, oye oye, oye Ey, Irving ¿qué te gusta ver el Titanic? la canción la canción la canción, está bueno la de Jacky Marcelo, ¿qué te gusta del Titanic? ay, a mí cuando están hundidos ¿qué te gusta del Titanic? cuando estoy ahogado cuando estoy ahogado un saludo para Alexis Torres que hoy creo que no pudo asistir porque estaba jugando naipe ahí en un lugar bueno, entonces un saludo para mi tía Ingrid que me va a ver ¿dónde está ella? ahorita está en Carasuche trabajando ok miren qué hermoso está aquí este lugar de lo más bello ahí está muy bonito ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? en un convento